muy buenos días script o comunidad hola vaya vaya pedazo de madre mía hoy es domingo feliz cripto domingo esperemos que el cap trading funcione vamos a ver qué ha pasado cómo vamos a dónde vamos a dónde podemos ir a no tenemos ni idea la cosa como son para que no vamos a engañar y a lo mejor resulta que llega el tuit de de los mocos o del sub normas que es que decirle eso es casi apreciarle ya veremos de otra forma lo del son normas me ha gustado me gusta vamos a dejárselo así que bueno vamos a ver cómo va el día chicos con chicas que hay un montón de gritos chicas y es un malo un huevo comenzamos bueno pues por aquí andamos ya hoy se me ha olvidado bomba suscríbete y suscríbete tienes que suscribir porque si no te vas a perder un montón de cosas súper guays bueno yo sé que hay gente que dice que yo no sé dibujar papá que no se había roto nada a ver yo no sé cómo cada uno hace trading vale yo sé cómo lo hago yo entonces yo para basarme en que si ese hay una rotura una que puede ser una falsa rotura porque hay que esperar a diario y es posible que no esté como falsa rotura esperamos que ya poca punta le queda el triángulo por mucho que lo quiera dibujar desde los cuerpos vale o lo quiera dibujar desde las mechas que ante una mecha tan larga no la puedes obviar es decir no puede decir no no es que bitcoin bajo hasta 37.000 cuando estuvo en 29.000 o sea de verdad hacerlo ver vale si no y la clase aparte de eso nuestra línea de tendencia vale de nuestra pedazo de fuerza o de nuestro pedazo de resi y también vamos a abrirlo porque lo tenemos por aquí vale si la ponemos vamos a quitar esto y ponemos una limpia que muchas veces pierdo más el tiempo con una cosa que con otra junto a que destaque estrés todo que es la tierra es un toque que se me perdió e intenta volver no ha podido vuelvo otra vez a ver si puedo entonces no solamente la roto aquí sino que la rota aquí ya está pero es un proceso normal esto no quiere decir que no vayamos a ir para abajo vale porque a veces funciona y a veces no los triángulos no funcionan siempre entonces depende del proceso en el que estemos vale si es un proceso de acumulación cosa que es bastante probable a lo mejor no llegamos a donde queremos ir donde nos gustaría ir vale yo sé que algunos que estáis jodidos no queréis vale ya lo sé ya lo sé pero a ver es que hay que intentar aprovechar esto es una para aprender la siguiente ya esto cara no os preocupéis procuraremos encargarnos de que os toque como lo ha perdido aquí y lo ha perdido aquí para mí lo ha perdido ahora otra cosa es que lo recupere en cuatro horas en diario vale tenemos un esquema que es completamente diferente entonces lo que estaba haciendo que llevamos días diciendo vale vamos a ver perfiles venga perfiles de rsi porque como no sabemos utilizarlos vamos a ver qué pasa recordáis que al principio no pasaba a la zona de crecimiento en una hora vale después que ha pasado en cuatro horas pues que no conseguía pasar la zona de crecimiento en cuatro horas vale esto es la esta es esa zona de una hora ahora en cuatro no podía pasarla volvió abajo no podía pasarla la ha pasado está intentando volver está tonteando ahí qué pasa ahora en diario pues que le toca llegar a la zona de crecimiento rsi para poder decir venga vamos entonces está en ese camino hay que entender hay que hay que leer más allá de las cosas entonces que nos pasó el otro día aunque esté mal dibujado justo aquí justo aquí justo aquí pero luego no luego si nos conviene lo dibujamos desde aquí que desde aquí un triángulo yo no lo veo me vais a permitir pero si a mí un triángulo me dicen diario que es triángulo en cuatro horas me dice que es triángulo y en una hora me dice que es triángulo vale será un triángulo ahora bien vamos a hacer lo que mucha gente hace vale que decir es que no me conviene no lo veo entonces voy a dibujar desde el cuerpo hasta el cuerpo vale entonces el triángulo va de aquí aquí toca aquí iba a ir aquí vale pero es que yo resulta que si yo veo esa línea en diario donde estoy en las velas que no quieres utilizar vale y en vela en mechas 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 entonces o es o no es hay que aprender a dibujar en fin dicho esto qué pasa que ahora tuvimos esta salida en diario hemos vuelto a entrar hemos tenido esta salida en diario vamos a ver si volvemos a entrar vale recordemos pensemos qué pasó con los futuros dónde están los futuros vamos a los futuros del cme en bitcoin 3699 37.000 37.000 vale vamos a redondear a 37.000 donde nos coinciden los 37.000 pues por encima un poquito por encima de nuestra línea de medias pero si nos vamos a cuatro las veremos que nos coincide con toda esta zona que hay aquí en medio vale pero siempre por debajo de nuestra línea nitro vale entonces ahora hay que llegar pasar la 20 con la ma de 50 que está aquí la hija de su madre vale pero bueno puede ser la que si pasamos la que nos ayude o la que digamos esté haciendo de soporte por así decirlo que nos ayuden a nosotros las ayudamos a ellas ellas no a nosotros no de vez en cuando nos dan indicadores que suelen ser retrasados o atrasados a ver válgame 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 lo que estamos diciendo vale entonces bueno no nos queda esperar es más que esperar esta tarde esta tarde haremos vídeo en función de lo que pase y ya iremos viendo el resto cómo está el mercado cripto loco por aquí vamos a ver bitcoin el cambio contra bitcoin ganadoras tenemos a ergo metal a rk nt 11 por ciento 13 20 20 muy bien estor ya le hicimos aquí un un golden pocket y pues está otra vez recordar que hicimos este golden pocket y nos fuimos para arriba pues posiblemente yo creo que ya lo ya lo ha bueno no todavía está por debajo del 61 8 hasta el 38 más o menos pero bueno tampoco falta irse hasta 38 decidido de aquí hasta el 50 ya tenemos un veintitantos por ciento tampoco quiero ser volverse loco puede ser vale puede ser pero las condiciones del mercado son las que nos tienen que mandar waves pues haciendo lo propio a la parte de abajo que es donde la queremos esperar si aguanta bien este esta zona que tiene aquí veis uno está está colgándose en el mismo sitio que se colgó aquí pues puede ser que a otro toquecito arriba y tiene aquí resistencia si puede con ella bien si no pues tendrá que volver abajo qué más tenemos por aquí así una cosa rápida de domingo por la mañana como no me habéis pedido nada pues fantástico gracias me dejáis el día libre como os quiero hay veces que también hay que reposar un poco que en realidad no reposo sigo grabando capítulos del curso que esto es una auténtica locura porque hay que grabarlo repasarlos editarlos no me gusta hay que repetirlo joder vaya mierda has hecho vivan para esto es lo que tiene vete está en un punto a ver si apoyan esta zona se apoyan a la zona de 337 cílica guau al punto de resistencia dijimos cualquier llegada aquí ahora lo que estamos buscando es no cortos pero sí que cualquier compra que hayamos hecho soltarla en la línea que hicimos vale la principal antes íbamos llevando esta curva nosotros ahora estamos por debajo de ella y creando un canal distinto vale que seguramente va a ser paralelo va a hacer una cosa es una especie de cosa rara desde de este más o menos como no sé dibujar más o menos puede ser algo así más o menos que primero se llama una alzada y eso que tengo y no creáis que tengo aquí la tableta para dibujar pero pero no debería coger en la disco y ponerlo pero bueno que si dibujo a mano alzada puede ser peor cot y guay cot y guay cot y guay vale esta misma línea de tendencia nos está sirviendo a la de resistencia y vamos a ver pero de aquí aquí tenemos una muy acelerada nos puede hacer ya veremos porque aquí tenemos una a ver vamos a quitarla pero vamos a poner esta zona aquí vale tenemos aquí un toque tenemos aquí otro toque aquí otro toque aquí otro toque vamos a ver si pasa esa zona que más tenemos por aquí no es esto por si alguien quiere ver es que de fuerza por ciento que es gratis vale es gr a t y s gratis lo tenéis en el canal si buscáis en los vídeos indicadores indicador indicador gratis y os sale este para que es parecido a este pero no igual es lo mismo pero no es igual como ya habéis podido observar en algún vídeo por aquí bueno cómo está el mercado de total está subiendo hombre el market cap sin bitcoin excluyendo bitcoin está subiendo hoy un único por ciento 1,191 vale bien eso quiere decir que está entrando algo de dinerito al mercado y otra un dos y medio muy bien y otra ya sabéis que yo os digo y otra acumular zonas de compra que ya la teníamos marcada fue una resistencia zona de compra vamos a ver qué tal cuando llegue aquí cómo se comporta lo ideal sería que llegase a los 42 42 más o menos luego ya veremos esto es esto hay que ir día a día eso de que dentro de una semana ya no sabemos dónde estamos porque puede pasar cualquier cosa yo no sé lo que voy a comer luego vamos a hacer unas sardinas la urbacoa y cosas de esas pero poca leche más no sé no sé mucho más no sé esta noche sí que no se veis no sé qué voy a cenar entonces como ya sé lo que va a pasar la semana que viene el mercado puedo más o menos augurar en función de datos que pueden venir que es algo bueno para ver y cosas así pero la realidad es esa los perdedores a sr cava que ven acaba macho bueno pero cada vez que está explicaba es que bueno es el canal que le tenemos dibujado vale habrá una vez que tengamos bien claro este habrá que corregirlo y dejar bien la verdad el de arriba de abajo está un poquito más bien sería aquí y el de arriba tenemos y vale más o menos así un tocar ha tocado haya hecho casa así que bueno está bien guay me gusta me gusta que va acá que bajando un 2 pero vamos que es que es como si no estuviera bajando nada o sea está bien nos está empezando a dar nuestro script un cruce al alza problema que tiene este cruce en cuatro en diario vale es que la línea de nitro está bajando entonces puede ser un cruce bueno o puede ser incluso un falso cruce aquí nos dio cortos vale aquí no está dando largos puede ser que sí igual que nos dio largos aquí y se fue arriba aquí nos dio cortos y se determinó de ir abajo vale teniendo en cuenta que al ser un script basado en medias y una ecuación de medias aquí y un cruce entonces puede que ya esté descontado entonces hay que vigilarlo está en zona de crecimiento es lo bueno que tiene vale ya que ha entrado en zona de crecimiento rsi con lo cual si el mercado la acompaña y mañana las cosas van bien pues joder es que solamente venir hasta esta zona donde empieza a tener resistencia pues puede ser una entradita de un 13 por ciento que estaría muy bien en vez de irse a un 13 pues nos vamos a un 10 más que suficiente todos contentos para que para que vamos a andar el último lo que lo gane otro dejarse a los demás tita muy bien por la última zona donde se nos donde nos salimos está haciendo banderita pero hay que ver cómo se comporta porque estará tendrá que atacar el máximo anterior si el mercado acompaña porque nos tiene el mercado un poquito cabrón ct el bitcoin pero está fijaros que es un ser vivo no se está comportando como nosotros estamos todos indecisos arriba para un lado para el otro los números me dicen una cosa y si nos vamos hacia arriba me dicen esto y si lo vamos hacia abajo me dicen esto otro que hago a ver eso ya depende de lo que sea cada uno yo soy yo soy entonces yo soy yo soy como soy yo soy tengo lo que tengo son compras vale no estoy en compras no está no hay más cuando llegue el momento de cortos aunque soy torito pues es si tengo que hacer de oso soy eso porque porque lo que llevo es la práctica del cripto tiburón ya lo sabéis y lo que hacemos es aprovechar las oportunidades y os aseguro que hay muy 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 muchas muy muchas pero para eso hay que mantener el 10 mantendré la liquidez por encima de todas las cosas veréis que os lo digo en un montón de vídeos vale en gine está por ahí bien a ver si está en un 0 34 a ver si termina de pegar un latigazo hacia arriba porque después de la caída ha hecho una subida está haciendo aquí una banderita y en cualquier momento tiene que irse a esta zona nosotros nos saldremos un poquito antes porque ya sabéis compro por encima del soporte y vendo por debajo de la resistencia y dos como me gusta ya cumplió su objetivo así que perfecto luego ya veremos luego ya veremos qué hacemos cardano cardano está a tope cardano está igual aquí haciendo un pequeño estandarte más que una banderita es un banderín es un penante un pendón que es que en realidad los 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 pendones que se llevan que son como un banderín como los de los de los banderines de las universidades americanas vale pues pues eso es un pendón pues pero claro sonaba raro no de fija de que tengan pues pues un petón en realidad banderín que es un pendón y cuanto tire para arriba y tenga un poquito de ganas ahora pero claro como está el mercado como está nos pasa a todo bueno vamos a despedirnos por hoy porque yo creo que es suficiente así que nos despedimos con una última mirada a bitcoin que está intentando que nos vayamos para arriba ahora una mechita aquí rara en la línea de cuatro horas quedan tres horas para esta vela así que no más que decir chicos chicos chicas chiques todos feliz domingo pasarlo bien y sobre todo invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña no